En realidad va más allá de la edad, para mí el tema del voto pasa porque los chicos hoy a los 40 siguen siendo aún adolescentes, así que eso habla también sobre el tipo de elecciones que hacemos. De un conjunto de factores, sí, de un conjunto de factores, fundamental, eso sí, lo que respirás todos los días en tu nicho es bastante determinante a mi criterio. ¿No lo vería mal? Es totalmente relativo, me resulta totalmente relativo, no me dice que a 16 años esa persona tiene o no criterio o que si tiene 25 sí lo tiene. ¿Cuántos años tenés? 15. ¿Qué opinás de que a partir de los 16 años se pueda votar? Votar, no, me parece que no está bien. ¿A vos no te gustarías participar de la votación a partir del año que viene? Sí, pero hay gente que por ahí que vota por votar. ¿Habitualmente le des diarios, te informás acerca de política? No mucho, pero por eso mismo te digo. Que la gente está ahora, nos está interesando en la política y esas cosas. Está votando por votar o porque él votó, él vota. O sea que tendrían que cumplir 18 años para que se vote como es ahora. Y sí, por ahí que piensan un poco más de lo que creen, que conviene, qué sé yo. Me parece que está mal, nada más. ¿Por qué? Y no sé, porque me parece que somos muy jóvenes para esas posturas que no deberíamos enfocar en otras cosas, en nuestra adolescencia. Y nada, eso. Si se informaran, si estuvieran al tanto de lo que pasa en la política, ¿también estaría mal para vos? Sí, no me parece una edad justa para que nos metamos en esos problemas, porque a mí son problemas a esta edad. No me parece, no sé. Es depende del punto de cada uno, nada más. Me parece bien, sí, sí. Si en la escuela se puede discutir y trabajar en eso, sobre la educación cívica y constitucional, está bueno, sí, es un buen proyecto. No lo plantearía como un voto calificado, que tenga que saber para votar, sino que voten, pero estaría bueno que esté acompañado por más difusión en las escuelas y trabajo en las escuelas con eso. Que no sea solamente, que no sea una ampliación de la edad, sino que también vaya acompañado por muchas más cosas. Los chicos se interesan en la política, discuten muchas veces mucho más que los grandes en las escuelas. La cuestión es que también se pueda educar a los chicos y también a los grandes en las escuelas, que a veces hay poco trabajo de eso ahora. Y bueno, me parece que sí, es una muy buena idea. No sé de quién viene el proyecto, pero es una muy buena idea. Se tiene que informar bien y después, en cuestión de cada uno, decide quién lo va a governar. Así que creo que está bien. ¿No depende de la edad para vos? ¿Qué? ¿Ya pasándolo de 16 años? Creo que ya son mayores, como para poder votar. También estaría bueno que tengan un poco más de información, que se informe más de todos los candidatos, de las propuestas que hace cada uno. Y si está todo eso bien hecho en las escuelas, para mí está bien que se pueda hacer.